La primera hora, el programa es tu día. Regresamos a primera hora con un nuevo invitado de nuestra mesa de trabajo, Julian Clarick. Nació en Estados Unidos, ha trabajado en muchos países, tiene una larga trayectoria en México, en Bolivia, en diferentes países. Y por estos días está en Medellín, acompañando algunas empresas y algunas iniciativas en el departamento de Antioquia. Pues hemos invitado a Julian porque el tema que maneja es un tema que para muchos resulta un poco extraño, llamativo. Se habla mucho, se menciona la palabra neuromarketing, neurobiología, asociada a estos temas de innovación. Y pues la mayoría de los televidentes, estoy seguro, pues no entendemos muy bien de qué se trata. Sí, Julian, que lo primero es preguntarle en qué consiste ese tema del neuromarketing o cómo se asocia la neurobiología a temas de marketing. Buenos días. Sí, buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Sí, los procesos de innovación son sumamente riesgosos en estos tiempos y la verdad es que el 94% de los procesos de innovación en el mundo están probados que fallan. La empresa de nosotros que se llama Mindcode es una empresa que ha fundamentado los procesos de innovación en el comportamiento humano. Bueno, el comportamiento humano lo observamos desde dos, pues desde tres en realidad flancos, ¿no? El primero es desde el comportamiento antropológico, o sea, realmente qué hace que la gente trascienda, porque las marcas y los productos pueden ayudar a la gente que trascienda. La segunda es la parte biológica, el comportamiento biológico, que es el que no vamos a ver cambiar, que dura muchos años ver un cambio biológico. Y el tercero es el conocimiento profundo de la neurología y cómo funciona el cerebro humano. Entonces, en base a esas tres cosas, nosotros obtenemos información clave para generar un proceso de innovación sin riesgo. ¿Qué tanto este tema del neuromarketing es conocido en un departamento como Antioquia e implementado por los empresarios? Sí, tristemente hay pocas empresas, hay un par de empresas de neuromarketing serias en Colombia. Esto es muy nuevo, no nomás en Colombia, sino en todo el mundo. Y la verdad es que los empresarios han sido muy receptivos a las técnicas y a la ciencia del neuromarketing. El neuromarketing es la mezcla exacta entre la parte médica, la parte científica y la parte de marketing. Y realmente hemos visto que últimamente estas empresas han dado muy buenos resultados y creo que podríamos empezar a recomendar a las primeras. Cuando se habla de neuromarketing o de marketing asociado a estos estudios del comportamiento neurológico, denos algunos tipsitos o qué conclusiones han logrado ustedes extractar, por ejemplo, de las formas como los seres humanos llevamos un proceso de compra o de una decisión de compra, para que la gente entienda más o menos en qué consiste eso de neuromarketing y aplica, digamos, a la vida cotidiana. Sí, en la vida cotidiana, un ejemplo de neuromarketing muy interesante es que se ha demostrado conectando los cerebros a esos grandes aparatos que existen, desde resonancia magnética hasta cuestiones en celofográficas o diferentes aparatos que existen, se ha demostrado que, por ejemplo, si tú empiezas a comer chocolates, qué zonas del cerebro se prenden. Entonces, se sabe exactamente qué zonas del cerebro se prenden. Pero si al mismo tiempo tú estás enamorado y estás viendo una fotografía de la persona que estás enamorada, se prenden en las mismas zonas, esa es la explicación científica por qué el chocolate tiene que ver con la gente enamorada, con el amor. Hoy está demostrado científicamente que es porque tiene una vinculación muy cercana a las zonas que prende cuando estás enamorado y a la zona que prende cuando comes chocolate. Ese es un ejemplo, por ejemplo, del neuromarketing. Permítame hacerle una, no sé si muy tonta, pues usted me lo dirá. Hay gente que dice que cuando está triste, que cuando está deprimida, comprar lo saca un poquito de ese aburrimiento. ¿Eso sí es verdad o es carreta de la gente que vende? Es totalmente cierto. Sí, el chocolate se saca por diferentes componentes químicos que tiene que generan procesos dentro de la mente humana, sí genera antidepresión. Pero no, no hablo del chocolate, de salir de compras. O sea, que el tema de ir de shopping, que llaman, puede ayudar a levantar el ánimo en algunas situaciones. ¿O eso es más mito de los vendedores? No, sí, totalmente. Se ha probado en Estados Unidos que si en los centros comerciales a las entradas dan chocolates y agua, la gente compra más. Perfecto. Técnicas de neuromarketing. ¿Qué otras técnicas podría darnos? Sí, de neuromarketing hay muchas técnicas. Yo creo que la más común es realmente utilizar la tecnología. Conocemos muchos de nosotros cuando nos golpeamos la cabeza, ¿no? Que nos meten esa gran, es una dona gigante. Que es un aparato muy costoso, ¿no? Vale como dos millones de dólares. Creo que vale aquí en Colombia, vale como mil dólares por cada vez que te meten eso. Este aparato te saca una cantidad de escanes o radiografías del cerebro y te dice exactamente qué zonas del cerebro se prenden. Entonces, esa es como la más cara, pero la que tiene más visualización. Y hay otras desde respuesta galvánica hasta otro tipo de técnicas que son un poquito más comunes, como los EEGs, que son los casquitos esos que tienen diferentes como agujitas o cables que te ponen el cerebro. Y que leen en tiempo real las zonas del cerebro que se están activando cuando estás pensando las cosas. En realidad, esa es la parte de neuromarketing, pero también hay una parte muy importante que si tienes conocimiento profundo del comportamiento biológico, que es en realidad nuestra especialidad, nosotros podemos lograr interpretar muchísimas cosas. Por ejemplo, en conducta biológica, por eso le llamamos marketing biológico, la gente compra las cosas por dominar. Esa es una concepción biológica que existe hace 60 mil años o más años. ¿Por dominar? Por dominar. Entonces, todos tenemos realmente impulsos biológicos o animales por dominar a nuestro prójimo. Entonces, o quieres dominar a tu hermanito menor, o quieres dominar a tu empleado, o quieres dominar al contrincante, o quieres dominar el fútbol. Pero en realidad las cosas las compramos también por dominar. Por ejemplo, los aparatos electrónicos, los celulares. Por eso es que es curioso, ¿no? Los hombres cuando llegan a los almuerzos muchas veces ponen los teléfonos celulares sobre la mesa, ¿sí? Y todos observan qué teléfonos celulares tiene cada uno. Realmente es porque la tecnología y los teléfonos celulares se ha vuelto un instrumento de dominar como los carros, como los relojes, como otras cosas. Una última inquietud, Júrgen, y es que cuando revisé el documento que usted nos entregó apenas llegó, vi que menciona por algún lado el tema de publicidad subliminal. Mucha gente piensa que eso es malo, mucha gente piensa que está asociado siempre a Satanás o a temas de sexo. ¿Es cierto eso y sobre todo funciona? O sea, cuando ustedes trabajan técnicas de marketing, ¿le meten mensajes subliminales a la cosa o cómo funciona eso? Yo creo que eso se malentendió muchísimo en los ochentas y en los noventas. Me acuerdo de esa discusión que había un debate muy grande que en los hielos de Bacardí se dibujaba, por ejemplo, una mujer desnuda. Eso la verdad es una estupidez, eso no existe. En realidad esa parte subliminal no existe, pero toda la comunicación que hace el ser humano, la comunicación efectiva, es subliminal. ¿Qué significa eso? Que siempre te estoy mandando mensajes, tú estás observando cómo muevo las manos, cómo muevo los ojos, de forma subconsciente estás observando y estás sintiendo algo positivo o negativo. Lo que hacemos nosotros, que de alguna forma es subliminal porque es metafórico, pero toda la comunicación realmente efectiva es subliminal y metafórica. La mente humana piensa en metáforas, no en palabras. Entonces, en realidad lo que hace la empresa de nosotros es estudiando a la gente, observa profundamente dentro de tu imaginario el subconsciente. Entonces, el subconsciente, por ejemplo, hacia el verde. ¿Qué significa el verde en tu vida? Entonces, si el día de mañana el verde significa, vamos a ponerle rana y yo te pongo rana y no te digo nada, es subliminal porque al ver esa rana vas a pensar en verde y yo no te estoy diciendo verde. Entonces, de ese lado sí es subliminal y lo que hace es que modela profundamente el pensamiento humano de forma positiva porque ante todas estas cosas hay que usarla de forma muy ética porque también se podría hacer cosas muy malas con esto porque realmente puedes persuadir a las masas colectivas. Pero esta es una empresa muy ética y muy cuidadosa y muy respetuosa por lo mismo que sabemos que el poder que tiene y lo utilizamos de forma medida en los procesos. Pues Jurgel, muchísimas gracias por estar con nosotros y plantearnos este tema interesante del neuromarketing.